Préndame la luz Préndame la luz Porque todo terminó Sin yo saber la razón De su decisión Hazme recordar Porque sigo aquí Tratando de llamar su atención Porque la amo Con toda mi alma Para que pronto Este junto a ella Porque la quiero A mi lado No puedo ahora sacarte De mi mente Porque todo está claro Yo quiero saber Qué se siente Estar con un ángel como tú Estar en un mundo tan bello como tú No quiero recordar Los momentos a solas Sin pensar en nuestros secretos Déjame olvidar Déjame olvidar A mi lado No puedo ahora sacarte No puedo ahora sacarte De mi mente Porque todo está claro Porque todo está claro Yo quiero saber Yo quiero saber Qué se siente Estar en un mundo tan bello como tú Réndome la luz 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 Réndome la luz